Perú es líder mundial en gastronomía y ahí es donde la industria de partes, equipos, alimentaria, tiene un rol importante de acompañar toda esta corriente que está generando nuestra gastronomía peruana. Buscamos nuevas tecnologías, nuevos avances, nuevas maquinarias, nuevos productos para desarrollo de industrias y Perú tiene para brindarnos eso. Perú tiene unas fábricas inmensas y muy buenas de productos plásticos, de productos en aluminio que nosotros queremos distribuir allí en Colombia, potenciar un poco más la distribución de ciertas marcas y seguir trabajando con la calidad peruana. Es una de las mejores herramientas que existe para lo que es exportación. De hecho nos ayuda mucho con los contactos, la seriedad y el compromiso tanto de los exportadores como los importadores. Recomendaría que se incluyan porque es la mejor manera de poder seguir creciendo. Recomendaría que se incluyan.